Buenas chicos, aquí traigo un episodio que... a ver qué tal sale la cosa. Vamos a entrar en la fortaleza de Nore. Muy difícil. Vamos a ver qué tal. Vale, la prioridad... Tenemos munición de todo tipo, tenemos peringuillas... Tenemos tortugas... Vale, y... Vale, pues ya lo habéis escuchado. O sea, es chunga, chunga esta zona. Vamos a ver qué es esto aquí. Tengo que decir que es la primera vez que entro, así que no sé que me puedo encontrar. Pero creo que estoy dentro, ya directamente. Tengo un día. ¿Será? No, va a haber consequences. No, no. Pero pa' los frutos de repente se está grabando de investigar. En la grada, algo otro muestro. Pero eso con tu tiempo. García hemos estado aquí. Creo que por aquí arriba ya no queda nadie. Y no sé cuántas armas quedarán. Me he cargado tres ya. Vale. A la primera, eh, señores. A la primera. Van dos fortalezas de cuatro. Me ha parecido muy, muy fácil. Eh, demasiado fácil, ¿vale? Pero bueno. Ahí queda. Ya tenemos una fortaleza en nuestro poder. Y como podéis ver, cada fortaleza tiene un helicóptero. Me he dado cuenta ahora porque la anterior que teníamos aquí abajo, esta también tiene helicóptero. Esta tiene helicóptero. Y esta también. Significa que todas las fortalezas deben tener helicóptero. Fortalezas quedan... Una y dos. Vale. Perfecto. Bueno. Pues... Vamos a ver. La fortaleza ha sido muy, muy fácil. Así que habrá que hacer algo interesante. Como por ejemplo... Vamos a ver... A ver, a ver, a ver... Que hay por aquí cerca que podamos hacer... Vale. Pues... Lo que vamos a hacer... Para darle chicha a la cosa... Es... Vamos a hacernos con esta... Con esta torre de control... Y, y, y... Y con este puesto, ¿vale? ¿Qué pasará? Que tendremos muchos puntos de estos que habrá que ir... Eh... Bueno, pues... Como por ejemplo este... Que me lo he saltado por lo que veo... Así que... A ver... Vale... Pues lo que voy a hacer es... De aquí para arriba... A ver cuantas flechas me han quedado... 38... O sea... Y creo que han sido prácticamente... Todas. La victoria es la victoria en la sangre... A ver si... Nur está tocada sin su fortaleza... Pero mátala antes de que pueda hacer algo al respecto... Bueno... Creo que hubiese sobrado flechas... Para lo que voy a hacer... Así que vamos a ver... Vamos... Aquí creo que en esta fortaleza... No había... Nada que hacer, ¿no? No hay que... Compreer nada raro... Ni nada... Así que... vale, vale me han ido de miedo, me han usado solo uno, pero no he estado nada ha sido una fortaleza totalmente en sigilo no me lo esperaba ni yo la verdad sinceramente, ha sido... ha estado muy, muy bien vale, vamos a ir a por el libro este de aquí me va a tomar un poco de altura vale, hasta donde merezca tomar altura, claro está vale, está bien, aquí ya va bien vale, vamos directamente a esto que nos falta por ahí vamos a perder el tiempo y tenemos que hacer en este episodio dos cosas muy importantes, aparte de lo que hemos empezado haciendo que hemos empezado fuerte, vale vale, vamos a ir directamente a liberar un poblado que no sé, no, no es un poblado, a ver exactamente, bueno, un poblado vamos a liberar un puesto y vamos a hacernos con el control de otra torre de esta de un cartel de cartel, digo una torre de estas que ya hemos liberado en más de una ocasión un campanario por aquí, otro por allá vale, hay uno aquí y otro un poquito más abajo, a ver a ver si... vale, 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 vale vale, voy a hacer este y entonces ya tendremos todo este trozo de aquí desbloqueado vale, me queda un ratillo aún para llegar vamos rápido, la verdad fijaos, que pasada de vista, o sea, está... creo que se está poniendo el sol y hace un momento se veía reflejo en el agua y todo, pero una pasada la niebla, la cadima esta que hay es una pasada a ver que nos desviamos vale, ahí vamos, estamos llegando vamos a ir descendiendo un poco ya debe ser una cueva, imagino, o algo de eso por ahora no veo exactamente que hay que quedar vale pues ya no veo por donde se ha entrado, pero indica que está ahí vale así que me imagino que... que se va por aquí vale, perfecto ni que lado vale sale un gancho allí así que no sé exactamente si no es por ahí por donde puede ser a no ser que haya que hacer una misión creo que me persigue uno y va a ser que no me vea ahora, mirad a ver vale, pues... vale vale creo que hay al canto que hostia hola tú necesito matar unos cuantos pero... me parece que no va a ser con... con arco y flecha me parece que no va a ser así vale he perdido ahí un rato vale perfecto vale hemos visto que no podemos ir para allá así que... así que... veamos estamos aquí y vamos a tener que... a ver que es lo más próximo que tengo yo aquí para poder pegar el salto vale no este de ahí vamos a ir directamente al siguiente puesto vamos a recuperar lo que nos haga falta vamos a recuperar lo que nos haga falta a ver aquí vale flechas veinte cuchillos uno y... no tenemos nada que vender vale perfecto munición tenemos de todo vale nos vamos 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 directamente aquí no vamos a hacer parada vamos allá ¿en serio? vale venga vamos que nos vamos a ver la idea es no acercarme vamos a partir de los cien metros creo yo tendría a ser la idea de cien metros no incluso a doscientos buscar una zona donde no donde no nos vean una zona elevada o más bien encontrar los puntos de acceso a los a ver exactamente cuantos tiene dos dos alarmas vale necesitamos encontrar las dos alarmas importante importante no importante ¿no? vale nos quedamos aquí más cerca no voy a ir a ver ese camión ese camión viene del frente vale no fallo mío el camión no viene del frente sino que ha cogido el vio de la derecha no 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 sí correcto vale a ver qué tipo de animales hay por aquí que nos puedan molestar vale vale vamos a buscar lo primero importante o el no pero que me ha visto ya ¿tú te crees que me han podido ver? pero me engaña hombre a ver pues yo no entiendo eso eh yo eso no lo entiendo sinceramente pero como no lo entiendo vamos hacia vosotros vale vale sube a ver si fuera mejor subir vale parece que se ha calmado no sé si se ha calmado o no que no ve no no vale no 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 madre mía hasta este bicho me va a estar molestando en el último momento vamos a intentar que ahora que habrá, habrá mucho más movimiento cargarnos las alarmas vamos a intentar cargarnos las alarmas, hay una allí, y la otra está ahí vale bueno, menos No, no voy a ir al malo. Tú verás. Qué tontería esa. Vale. En teoría hay más gente de la habitual. Vale. Vamos a usar esto. Nos acercamos desde el sur. ¡Gokia! ¡Gatad a esos gusanos! ¡Rukamot! ¡Risparad! ¡Gatad! Creo que a Huido le da para romper. ¿Y qué ahora es? ¡Podemos hacerlo! Desplegaos e investigad eso. Vale. ¿Pero qué? ¡Vamos! 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 ¡Acribilladlos! ¡Vamos! ¡Echad un vistazo! ¡Mirad a ver si hay algo ahí! ¡Buscad cualquier cosa fuera de lo normal! ¡Portable Tsたい aparece que robotics cada vez en contra! ¡Mirad a ver si la batalla se dura! ¡Mirad a ver si hay algo así! ¡Mirad a ver si tiene un man joven! ¡Mirad a ver si hay algo ahí! ¡Mirad a ver si hay algo ahí! ¡ related! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos por la carretera! A ver, en teoría me he cargado las dos alarmas, pero no paran de venir. ¡Cuidado! ¡Está ahí arriba! ¡Molegas, quedaos aquí! ¡Cubridme! ¡Voy a subir! ¡Entendido! ¡No está! ¡Buscadlo! ¡Gallet tiene que estar aquí! ¡No está aquí! ¡Está aquí! ¡En algunos sitios! ¡Conocí a tu madre, AJ! ¡La conocí a fondo! ¿Cree poder esconderse? ¡Lo encontraré! ¡Vamos, Gallet! ¡Deja de jugar y dejemos matarte! ¡Lo hemos perdido! ¿Por qué nos sale, Gallet? ¡Desconto! Vale, creo, creo que solo falta uno. Vale, solo faltaba uno, vale, al principio se me ha complicado un poquito la cosa, me han visto, no entiendo cómo, pero estaba tomada por culo detrás de un matorral, pero bueno, la cosa es que no ha salido tan mal como parecía, ¿no? No, iba a salir la cosa mal, pero bueno, ha estado bien. A ver, a ver si, no. Vale, plan B. No, venía de paseo, pero bueno. Corta las cuerdas, por favor, te lo suplico. Venga, cortamos las cuerdas. Ya está, pues es que esto ya me lo voy a ir, aquí voy a venir. Corta las cuerdas y luego ya viene el resto. Vale. Chaleco, jeringuillas y... Vale, vamos. Sí, 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 sí. Sí, nada más te, nada más te. Nada más te, ni café, ni nada. Vale. A ver. Directos aquí. Ya me da igual el resto. Libertad. Vamos para allá. Lo dejamos el coche. Venga, vamos allí. Es que si no, te enredas con todas las misiones y todas las cosas que hay y que no acabas. Venga, vamos allí. Soy el gandín y no estoy satisfecho. El ejército real sigue perdiendo puestos a manos de terroristas de la senda dorada. Decreto con efecto inmediato, la pena de muerte para cualquier miembro del ejército real que se rinda al ser atacado a su puesto. Los soldados del ejército real... A ver. Aquí me sale un interrogante, si no, ni mi pelo. No me hubiera parado, pero como estaba... ¡Ostras! ¿Puedo subir? A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y de Acomunidad Social. Si quiero subir el viernes, entonces... ¿Puedo subir el viernes? 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 Vamos a ver. Es que claro, uno se ve un carajo... Venga, rápido, 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 rápido... Seguimos Rapidito Vale, parece que No sé si me estoy acercando No me queda muy claro Vale, parece que nos acercamos Está marcado lo que Dios manda, ¿no? Vale, perfecto Seguimos, seguimos, seguimos Madre mía, que leche me da Vale, pues, no sé qué decirte, ¿eh? Vamos a ver si como aquí Vamos a ver un momento de servir Vale ¡Qué leche! A ver A ver si estoy haciendo ya el payaso por aquí Como de costumbre, claro Y ahí subí en realidad ¿O no? No Aquí no Al final Me veo viendo por un helicóptero ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! A continuación un anuncio del Ministerio de Comunicación. F***, no es complicada esta torre, eh. ¡Madre mía! Esto para el que lo esté viendo va a flipar. F***. Si, si, si. Venga, quita informar. A ver quién hay cerca. ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! A ver por ahí, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. Ahí está. A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Harmonía Social. ¡Vamos! ¡Vamos! Te voy a callar la boca rápida. Venga, te voy a callar la boca rápida. ¡Vamos! 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 ¡Minceridad! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! 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 vale pues ahora lo que quiero ver es donde está el póster que voy a tener que quemar me cago en todo lo que se menea me estás diciendo que después de haberle hecho todas las mejoras que tiene y todo ese rollo no, no, en serio a ver, ¿qué hago por aquí? venga a ver a ver, vamos a ver estoy a tomar por culo literalmente estoy a tomar por culo pero mucho así que vamos a dejar el episodio aquí ya que tengo que ir a quitar un póster ¿eh? ¿hay un helicóptero? venga hombre ¿en serio? joder bueno pues eso que vamos a dejar el episodio aquí porque la verdad a ver esto como que podemos volver intentando ¿no? pero esto hace pesadete ¿no? hay gancho gancho y gancho vale ya estamos aquí venga donde vais cabrita vale llegamos aquí gancho subimos venga dejaré el episodio aquí vale perfecto aquí no había nadie a ver se supone que puedo salir ¿no? vale vale si mucho quien haya interrumpido la propaganda es un héroe vale vamos a ver si lo hago a la primera toma ahí va un águila y ahí queda eso vale chicos pues dejamos ahora sí ahora sí que dejamos el vídeo a ver el otro se está diluyendo con la metralleta vale pues lo dejamos aquí con esta zona muy muy chula y nada hasta otra